El logotipo utiliza el carácter chino que significa el remonterse de los dragones como el principal símbolo visual. Es una metáfora del próspero pueblo chino con una población de 1.400 millones de personas para quienes el dragón ha sido un símbolo espiritual y un tótem durante miles de años. La gala de la fiesta de la primavera organizada por el grupo de medios de China ha sido una parte esencial de las celebraciones del año nuevo lunar en la parte continental de China desde 1983. La gala incluye canciones, bailes, actuaciones cómicas, ópera y otras artes folclóricas. El espectáculo anual conocido como el programa de televisión más visto del mundo se emitirá en la víspera del año nuevo chino el 9 de febrero de 2024. CGTN en español.